Una vez más, el gobierno Petro engaña a los colombianos, cobraron impuestos para pagar más puestos, inmoral e injusto, negaron nuestras propuestas para apoyar y defender a los líderes sociales, luchar contra la deforestación y garantizar los subsidios de vivienda. Gobierno incoherente. Miguel Uribe Turbay. Son las 4 y 7 de la mañana y te acaba de terminar la votación de la decisión presupuestal. Y una vez más, se comprueba que este gobierno les regañó a los ciudadanos. En primer lugar, dijeron que estábamos enreudados y liberados como país y que había que cobrar impuestos para pagar deuda y la justicia de la justicia fiscal. Solo el 3 concesos de la decisión presupuestal tiene este propósito. Es decir, era mentira lo que dijeron. Segundo, dijeron que había que cobrar más impuestos para mayor inversión. Pero resulta que la mayoría o 44% de esta decisión es para la burocracia. O sea, es para puestos. Es completamente inmoral cobrar más impuestos a los ciudadanos para pagar puestos, para pagar burocracia, para pagar favores políticas. Pero además, desconocieron por completo nuestras propuestas para atención de líderes sociales, lucha contra la deforestación, para la reactivación económica. Pero además, dos muy importantes. La primera, mantener toda la plata necesaria, 1.5 billones para financiar mi subsidio, mi casa ya. Que es fundamental, no solo para reactivar la economía, sino para pagar el retago de subsidios que se requieren. Para que las personas que han hecho el esfuerzo enorme para tener una cuota inicial no pierdan la posibilidad de su plata. Y mucho menos pierdan su sueño de tener una vivienda. Así que este gobierno habla mucho, pero hace poco. Y evidentemente desconoció todas las propuestas que hicimos en el bienestar de los colombianos. En vez de activar esta propuesta, esta ponencia, lo que propusimos fue precisamente hacer una modificación, pintando en los colombianos. Y por último, dejaron incluido NICU, que lo que va a hacer es que el gobierno y las entidades territoriales, que se acuerdan a los operadores de transporte público de todo el país. Esto es completamente inmedical, pero queda claro que para el gobierno opriman sus intereses y no los intereses de los colombianos. Se pone en riesgo no solamente el equilibrio económico de los contratos de operación de transporte, sino además la prestación de servicio en estas ciudades. Aquí seguimos dando la pelea, no importa la hora, no importa el cansancio, no importa la dificultad, incluso las agresiones o la grosería de quienes hoy gobiernan, que tratan de impedir el trabajo que hacemos de manera respetuosa y juiciosa. Seguimos trabajando por los conemios.